y bueno intentaremos hacer este tema ando un poco afónica pero vamos a adorar a Dios yo tengo un nuevo amor y el corazón me late sin parar hay uno que me han dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento que tengo ganas de volar al firmamento dígale al mundo entero lo que estoy sintiendo que yo encontré mi amor y eso es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final y ahora yo tengo un nuevo amor tengo un nuevo amor mi corazón me late sin parar yo tengo un nuevo amor y más que amor mi dulce paz aquel que le dio a mi vida aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y más que amor y más que amor y más que amor y más que amor y yo me dulce paz y yo me cansaré y ahora yo tengo un nuevo amor amor, 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 amor el corazón me late sin parar hay uno que le dio a mi vida hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y ahora yo tengo un nuevo amor tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor y más que amor y dulce paz yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz mi dulce paz yo tengo un nuevo amor que el corazón me late sin parar que el corazón me late sin parar yo yo en tu nuevo amor en tu nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida un abrazo un abrazo para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz gracias y bendiciones gracias y bendiciones